Dicen que hay peligro cuando salgo Que no le temo a lo malo A veces soy candela No te confundas que no soy nada de buena En mis ojos ves maldad No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala Empiezo y no quiero parar No soy ni mala ni santa Tráeme alcohol pa' que se moje la garganta Una como yo a ti te hace falta Calladita pero a veces soy mala De que soy no quiero parar No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Un shot de tequila Rumba hasta el otro día Soltera si me quería Soltera si me quería Que llevaba fuego decía No soy ni mala ni santa No soy ni mala ni santa Y que esto no pare Que apenas comienza Apaguen celulares Tamo pa' que se moje la garganta Tamo pa' que se moje la garganta